Tras el éxito que ha significado el universo animado de los mutantes con X-Men 97, Marvel deba apuntar a una gran introducción de los personajes dentro del MCU. Si bien pronto veremos Deadpool y Wolverine, tras el estreno de esta película, Marvel y Disney deben ofrecernos la introducción de los mutantes propios del MCU. Es por ello que queremos hacer un listado de actores y actrices que creemos encajarían con cada personaje. Esto es Happy Top, y estos son los artistas perfectos para el universo mutante de X-Men en el MCU. Comencemos el listado con el líder del equipo en el campo de batalla. Los X-Men dentro de los cómics han sido siempre liderados por Cíclope, o al menos lo tenemos como el más representativo. Este debe ser interpretado por un actor que puede realizar distintas escenas de pelea y esté dispuesto a ocultar parte de su rostro debido al visor que lleva el personaje. Muchos fanáticos han dado su voto de confianza al actor Jacob Elordi, quien posee un aspecto de líder e impone con su presencia. El recordado artista ya se va ganando un lugar dentro de Hollywood y es una buena opción, pero creemos que otro gran candidato sería el actor Glenn Powell, artista tejano de 35 años que encaja perfecto para el papel, teniendo trabajos muy interesantes como Top Gun y sobre todo tras protagonizar con Todos Menos Contigo. Tiene una carrera en ascenso, por lo que no es tan famoso, pero tiene mucho potencial para dirigir a los X-Men. Al lado de Cíclope debemos elegir a una buena actriz para ser Jean Grey, es por ello que tenemos en consideración para el personaje a la actriz británica Rose Leslie. Así es, la recordada Ygritte dentro del show Juego de Tronos sería una gran elección. La actriz ya tiene experiencia dentro de producciones importantes como las series Downton Abbey, Luther, The Good Fight y la ya mencionada superproducción Juego de Tronos. Además, Rose gana puntos por ser pelirroja. Pero también podemos hacer una mención a Sidney Sweeney. Ya la hemos visto con el cabello rojizo y dentro de una producción de superhéroes, Madame Webb. Si bien esta cinta fue un fracaso, la actriz en todo momento dio el 100% de sí y mantuvo la emoción de su participación. Además de ser elegida y el actor Glenn Powell, los dos ya han mostrado tener una gran química en pantalla gracias a Con Todos Menos Contigo. Sin lugar a dudas, el personaje más complicado de castear será Wolverine. Hugh Jackman ha realizado todas las aprisiones de este personaje a lo largo de los años. Y precisamente dentro de Deadpool y Wolverine lo veremos una vez más, siendo ahora sí la última, para dar paso a un nuevo actor que interprete a Lobezno en la gran pantalla, despidiéndonos así de una leyenda. Muchos actores han sido mencionados para tomar su puesto, desde Scott Eastwood, Taron Egerton o incluso el propio Danny DeVito. Pero creemos que dos actores pueden ser buenos candidatos. Por un lado tenemos a Tom Hardy. Este actor si bien pertenece al universo de Sony, siendo Eddie Brooke Venom, su última cinta parece que será su salida de este universo, y le daría carta libre para unirse al MCU. El artista ha demostrado que puede ofrecer una actuación desenfrenada y más agresiva como lo es Guepardo, pero el único problema sería su edad, ya que con casi 50 años tendríamos un Wolverine muy mayor. Por ello, con 34 años, Daniel Radcliffe, el recordado Harry Potter, es otra gran opción para portar el traje amarillo y azul. En más de una ocasión, el actor ha sido rumoreado de estar en el radar de Marvel para ser este emblemático mutante. ¿Crees que Harry sería una buena opción? ¿O qué otro actor pondrías en el papel? Te leemos en los comentarios. Un personaje emblemático de la serie animada de los 90 es Júbilo, o Jubilee. Comenzando como la más inexperta del grupo, se ganó un lugar dentro de las filas de los X-Men, y por ello, no podemos dejarla fuera del fancast. Es así como proponemos a la joven actriz, Miya Sech. La artista de 17 es perfecta para el rol, teniendo incluso la edad indicada para personificar a esta mutante adolescente. Miya, si bien no es muy conocida en Hollywood, tiene una muy interesante carrera habiendo sido parte de proyectos como Hawaii 5-0, American Horror Story, Mentes Poderosas y la película de Netflix, Campamento Alienígena. Por lo que este papel es perfecto para que pueda tener un gran empujón en su carrera y demostrar todo ese talento actoral luchando contra sentinelas en el centro comercial. Un personaje que tuvo poca presencia dentro de la saga mutante de Fox es Bestia. Sabemos que Nicholas Hood apareció en más de una ocasión como este personaje, pero era su versión joven adulta. Lo más cercano al personaje que hemos tenido ha sido el actor Kelsey Grammer dentro de X-Men 3. Es así como proponemos al actor Jason Clarkie. Con más de 50 años, encaja en ese rango de Hank más maduro y sabio, con aires shakespearianos al hablar. Una combinación de CGI pero apoyado en maquillaje sería perfecto para este actor, acercándonos mucho al personaje que conocemos en los cómics. Dentro de las cintas mutantes de Fox, hemos tenido ya en dos ocasiones a Nightcrawler. Dentro de X-Men 2, el talentoso actor Alan Cumming nos regaló una interpretación emblemática y que muchos recuerdan hasta el día de hoy. Mientras que en años más venideros, la versión joven de este personaje estuvo a cargo del artista Cody Smith McPhee. Ahora, con la llegada de los mutantes a la MCU, Marvel debe apuntar a un actor que sea un joven adulto. Una versión no tan mayor como en los X-Men, ni tan adolescente. Por eso, proponemos al actor Finn Wolfhard. El recordado artista ya ha sido parte de producciones sumamente importantes como lo han sido Stranger Things y las últimas cintas de los cazafantasmas. Finn ha demostrado tener talento para la actuación y está en un punto de su carrera que fácilmente puede ingresar en el mundo de los superhéroes. Así que, qué mejor que ser azul y teletransportarse. Dentro de las cintas de los X-Men de Fox, hubo un apartado dentro de la trama que jamás exploró y se dejó de lado. Y esta es la relación entre Mystique y Nightcrawler, siendo madre e hijo. Pues bien, para esta nueva introducción en el universo fílmico de Marvel, nos gustaría que sí se explorara eso. Es por ello que creemos que el papel de Mystique debe recaer en una mujer como Ana de Armas. La belleza indiscutible de la actriz le hace justicia al personaje, además de ser una actriz en sus 30 que perfectamente podría desarrollar el arco de su hijo en pantalla gigante. ¿Te imaginas a una bella actriz como Ana de Armas de color azul y claro, finalmente portando su traje blanco? Mr. Sinister, dentro de la pantalla gigante, nunca pudo ser visto. Más allá de un cameo relacionado con este personaje dentro de la escena post-créditos de X-Men Apocalipsis, recolectando algunos genes mutantes. Pero más allá de esto, no hemos visto a este villano como se merece dentro de la gran pantalla. Por eso, es necesario una buena representación en live-action. Es por ello que muchos pedimos al actor John Hamm para interpretarlo. Popularmente conocido por su papel de Don Dropper en la serie Mad Men, el mismo Hamm ha comentado que está abierto a la posibilidad de interpretar a Mr. Sinister. Al igual que Logan, el Profesor X está en la mente de todo siendo interpretado por el gran Sir Patrick Stewart. Pero en algún punto debemos decirle adiós. Y un actor que estaría a la altura sería Mark Strong. Definitivamente este actor está en la lista de muchos fans de Marvel, y de hecho, luce muy similar a la versión del cómic del Profesor X. Con más de 60 años encima, el actor luce perfecto para el rol, e incluso ya ha sido parte de proyectos horribudenses, como es el caso de las dos películas de Kingsman, donde se ganó el cariño de muchos siendo Merlin. Pero ya ha aparecido también en el mundo de los cómics, siendo el primer villano que se enfrenta a Shazam en la cinta de 2019. Incluso los fotomontajes del actor no hacen más que resaltarlo como una muy buena opción. En el caso de Rogue, esta mutante tuvo un tratamiento muy diferente en su primera versión fírmica, siendo la adolescente retraída y que poco a poco perdió pantalla con el pasar de las cintas. Es por ello que nos gustaría ver a una Rogue mucho más aguerrida, similar a los cómics o lo que vemos en la animación. Es así como el nombre de Alexandra Daddario suena mucho para dar vida al personaje. Estando cerca de los 40, la actriz permitiría dejar atrás esa versión joven y delicada de la mutante para dar paso a la poderosa heroína que puede ser. Incluso recordemos que Daddario es fanática de los deportes, por lo que fácilmente podría realizar sus escenas de acción sin dificultad. Gambito siempre fue uno de los mutantes favoritos de muchos, y por ello, es una lástima que no haya tenido una gran presencia dentro del pasado universo fírmico de los X-Men, pues en Wolverine Origins tuvimos al actor Tyler Kitsch, y Chanin Tatum sería luego presentado como el siguiente Gambito. Pero teniendo un canadiense y luego un estadounidense en el rol, proponemos al actor francés Lucas Bravo, artista y modelo francés de 36 años conocido por protagonizar la serie de Netflix Emily in Paris, teniendo una carrera relativamente nueva y habiendo demostrado que tiene el porte de galán, algo que es importante para el personaje de Remy. Los X-Men en el MCU necesitan un buen candidato para Gambito, y Bravo puede que lo sea. El caso de Tormenta también es algo interesante, pues su versión pasada, a cargo de Halle Berry, es muy recordada, pese a que no tuvo momentos o diálogos tan memorables. Y es que Berry se ganó el cariño de muchos y es aún muy recordada por su actuación, pero necesitamos que dentro de este nuevo mundo, Tormenta tenga su lugar como la diosa que es. Para este fancast, creemos que la actriz Damaris Rewis podría dar la talla, modelo y actriz estadounidense de 33 años que ha mantenido una carrera discreta pero muy importante dentro de Hollywood. Recordemos que Ororo es un personaje muy enfocado en el dramatismo al momento de entrar en escena, y Damaris ya ha sido parte de un proyecto dramático como lo fue infiltrado en el clan. Pero esta artista también ya ha sido parte de otro proyecto de superhéroes, siendo Blackfire en la serie Titans. Finalmente, el villano emblemático de los X-Men. Dentro del cine hemos tenido dos grandes actores que han portado el casco de Magneto y han realizado un trabajo estupendo. Es por ello que nos gustaría ver una interpretación diferente del personaje, enfocado en la acción y dramatismo que este antagonista puede ofrecer. Entre los fans, hay dos candidatos marcados. Uno sería el ya popular Anthony Starr. Su papel como villano en The Voice es impresionante, aunque debería bajarle más al lado psicópata para Magneto y pintarse el cabello de blanco. Y otro que también debe apuntar a la cabellera blanca es Henry Cavill. El actor, luego de su pésima salida del DCU, merece una segunda oportunidad y qué mejor que ahora siendo el villano mutante. Ya ha portado capa y tiene todo el porte de Magneto en los cómics, pero también debemos hacer una mención a Pierce Brosnan. Luego de ser Dr. Fate en el universo de DC, ahora con cabello largo, el actor luce prácticamente idéntico al Magneto de la serie X-Men 97. Y antes que te vayas, ¿qué actor debería hacer a qué personaje? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión.